de energía hemos llevado por toda la república mexicana y por toda latinoamérica donde nos hemos presentado un concurso del grito de dragon ball este grito que era a veces eterno hay gritos que duraban dos o tres capítulos continuos había capítulos que empezaban con con el grito no faltan 20 segundos para que namekusein se ha destruido y luego apareció una escena de milk con gohan tienes que estudiar ay no mamá yo quiero entrenar no tienes que estudiar y bulma y vegeta ay gordita yo te quiero cállate la boca lava los platos ay no por favor no me te digo ah y luego en un comercial no me voy a tomar un sorbetico sí porque sorbetico es muy rico ya estamos cansados de gritar nosotros en dragon ball por eso quiero invitar a cinco víctimas perdón a cinco amigos amigas que quieren subir aquí conmigo para el concurso del grito de dragon ball hay cinco personas valientes que quieran subir levanten la mano saben que sucede algo muy curioso cuando yo digo levanten la mano la gente hace así levanten la mano para señalar a otro no para decir yo exacto entonces bueno aquí hay uno quien más quiere venir alguien dijo yo aquí viene otro por acá no cinco valientes que vinieran van tres cuatro uno más alguien quiere alguien ok perfecto voy a empezar por preguntarles sus nombres como se llaman camilo prins muy bien tú representó al tu nombre gabriel tú y tú michael griega muy bien ok se trata de lo siguiente voy a contar los segundos que duren en el grito hay un récord que existen en la república mexicana de 45 45 segundos gritando sí entonces es de lo que se trata de romper ok varias cosas número uno voy a contar en los segundos desde el grito si antes quieren gritar kamehameha o mandarle un saludo a su abuelita o a su quien quieran o decir cualquier lo que quieran pueden hacerlo voy a contar nada más el grito ok si de pronto escucho que están gritando muy fuerte les voy a alejar el micrófono porque por lo general la gente de aquí adelante se empieza a derretir sí de por sí esto imagínense lo cerca que tienen las bocinas entonces se los voy a alejar no sigan el micrófono porque se siguen oyendo entonces parece que los estoy toreando terminan allá abajo en el suelo ok y número tres y muy importante no se pongan nerviosos nadie está filmando esto y no lo van a subir a youtube nadie se va a burlar de ustedes el día de mañana qué digo mañana en media hora ok ustedes tranquilos estamos aquí entre nos ok dicho lo anterior listos ok entonces no 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 uno por uno vamos a dar dos vueltas ok vamos a ver hasta dónde llegan les repito que el récord son 45 segundos y va a suceder algo muy curioso la gente mucha gente en esos lugares cuando empiezan a gritar empiezan ahhh y no si puedo si puedo si puedo a lo mejor para el segundo grupo se atreven no ok listos empezamos contigo cuando quieras claro que pueden saludar claro que pueden saludar y voy a contar los segundos a partir del grito ok bueno saludo a todos los torrioleños aquí en una ola ahhh y once segundos ok listo cuando quieras Seis, seis segundos Es de estos Kamehamehas en los que se va moviendo la gente y de pronto se tropieza Y entonces se echa a perder Pero bueno, seis segundos ¿Listo? Cuando quieras Ocho, ocho segundos No mató a Freezer pero lo asustó Eso que ni que Ok, cuando quieras Entre tres segundos y medio Por allá si alguien encuentra su lengua Si nos la pueden devolver, gracias Ok Listo Cuando quieras Un saludo para Fernando ahí abajo No, 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 no Ya quedó mal para yo Ocho segundos Con un estilo como cayéndose del helicóptero Ok 11 segundos es el récord Hasta el momento Les recuerdo que hay que romper el récord de 45 segundos Ok Entonces bueno Vamos a por él ¿Listo? Segunda oportunidad Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Temblando del coraje al final Once y medio Bueno, rompió su propio récord ¿Listo? Cuando quiera Ocho segundos con una técnica de ópera Insuperable Como de mariachi, ¿no? Mariachi mexicano El flautí Cuando quiera, ¿listo? ¡Aaaaaaah! Cada quien mata a Freezer como quiere o como puede Nueve segundos ¡Listo! Cuando quiera ¡Aaaaaaah! ¡Siete segundos! A mí me recordó esas chicharras para ir a trabajar, ¿no? ¿No? Bueno, allá en México así suena ¿Listo? Cuando quiera Eso va para hacer Eso va para hacer Seis segundos con un cambio de velocidad ahí de Formula 1 Entonces, bueno, creo que por el momento Tendría que ser él con estos 11 segundos y medios Quien ganó El primer lugar Hasta el momento Entonces a él Y nueve segundos fueron a ¿Dónde fue aquí? Les vamos a dar un premio que les regala Matsuri Por ser el primero y segundo lugar De este grupo primero Y un aplauso para ellos Muchísimas gracias Pero bueno, faltan muchos segundos Para llegar a 45 Gracias a ti, gracias, que les vaya bien Entonces, otros 5 amigos que quieran subir